¡Arriba las manos! Te adonas mi amor por decirte la verdad Pero ya me cansé de esperarme a que dejes a ser Soy tu amante, lo sé, te conocí casar Pero eso no me impide sentir celos ni rabia Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedida Quiero tu libertad para ya no olvidarnos esto ni la vida ¡Como dice! Que va a ser, como lo que le caiga en la sala o en la lucha ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Y casar a los milones en caricias y besos A tu corta que me dejes en los puidos huecos Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedida Quiero tu libertad para ya no olvidarnos esto ni la vida Quiero hacerte el amor, como lo que le caiga en la sala o en la lucha Y casar a los milones en caricias y besos ¡Como dice! 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 Gracias por ver el video.